Muchas informaciones que compartí con ustedes en el día de hoy. Entramos un poquito tarde porque estuvimos en la rueda de prensa que se está haciendo virtual con el Ministerio de Salud Pública. Hoy estuvieron los colegas del periódico Lejaya, Adriana Cruz, y también estuvo Kequi, Félix Vargas, Kequi, de Agenda 56. Haciendo la pregunta al ministro, la de Kequi Vargas no le gustó mucho porque le preguntó la realidad. Esa es una pregunta que nosotros nos venimos haciendo. Luego de la rueda de prensa que fue pública para el país, nos quedamos en una reunión virtual con el ministro Roberto Marchena, donde le expresábamos y hacíamos hincapié sobre la verdadera situación de San Francisco de Macorís y donde le solicitábamos que dentro de lo posible se armara una comisión de salud pública aquí en San Francisco de Macorís para investigar realmente esos casos que no se están reportando. Si verdaderamente las personas que están con los síntomas haciendo cuarentena en su casa y que por una razón u otra no se le ha hecho la prueba o ellos mismos tienen temor de que le hagan la prueba para ser trasladado, por ser trasladado a un lugar de aislamiento y por eso prefieren quedarse en su casa. Pero hay otros que están bien ya en complejo de salud y están en sus casas. Hay otros que han fallecido en sus hogares. Entonces queremos saber y por eso le propusimos al ministro Roberto Marchena de que se haga una comisión especial en San Francisco de Macorís para que le dé seguimiento a esos casos. Esas personas que están en una etapa de un 50% ya con los pulmones infectados del virus pues se le pueda realizar una prueba y se le pueda trasladar a un centro de salud porque hay que mencionar también se ha mejorado gracias al mismo gobierno y a instituciones privadas que están haciendo donaciones a los diferentes centros de salud y al mismo hospital San Vicente de Paul. Si ha mejorado, incluso el área de aislamiento en los aguayos ha mejorado. No es lo que se quiere realmente, pero ha mejorado. Pero sí queremos saber si ha mejorado, pero también saber qué proceso se está haciendo con esas personas que están en sus casas en este momento con algún tipo de síntoma y que no pueden, no tienen acceso a una prueba y mucho menos acceso a un centro de salud de ser trasladado para darle seguimiento. Eso es lo que queremos, señor ministro, eso es lo que queremos, señor Roberto Marchena en San Francisco de Macorís, que se le dé seguimiento para que entonces el ministro pueda tener los datos precisos y decir las informaciones reales de San Francisco de Macorís. No es que él le está mintiendo, es que él está llevándose de estadísticas que no están completas. Vamos inmediatamente ya a darle la bienvenida a nuestra querida compañera Marileides Veloz, porque hay que recordar que tanto Mayelin y en el caso específico de Maraquera Ortega está de luto por el fallecimiento de su abuela en la ciudad de Nueva York. Buenos días, Marileides. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Roberto. Buenos días a todos los amigos televidentes que siempre nos favorecen con su sintonía, ¿no?, ante esta situación y al igual que siempre. Estoy bien dentro de la situación, me encuentro estable, estoy en mi casa con mis familiares, mis seres queridos. Viendo todo lo que acontece, ya ayer se tomaron medidas de parte del gobierno, nuevas medidas, nuevas extensiones en relación al estado de emergencia por el cual pasa nuestro país, República Dominicana, viendo ya el boletín emitido hace apenas minutos, ya casi una hora, por el ministro de Salud Pública. Y aquí dispuestos a llevarles todas esas noticias e incidencias a todos los televidentes en este toque del mediodía. Sí, vamos inmediatamente con el boletín, señor director, para que las personas que no pudieron ver las ruedas de prensa, como siempre, nosotros con informaciones veraces, poderlo compartir con todos ustedes. El boletín, ahí está, el boletín nacional. Tenemos hasta la fecha infectados, o sea, positivos con el COVID-19 o coronavirus, 1.488 fallecidos a nivel nacional, estadísticamente por Salud Pública, son 68 recuperados, todavía seguimos con el número de ayer, 16. Este es el boletín número 15 a nivel nacional. Vamos con el boletín número 15 de la provincia Duarte, señor director. Ahí tenemos la provincia Duarte, continuamos con 112 infectados confirmados, hasta la fecha 24 fallecidos, creo que aumentamos uno o dos, Mariledi, y recuperados cero. Sí, reportaron dos más fallecidos. Algo que también nos gustaría que el ministro nos confirme, si las personas que lamentablemente fallecen fuera de la ciudad, en el caso de la esposa del gobernador, a quien aprovechamos para enviarle nuestras condolencias a nuestro hermano y amigo, el gobernador Luis Núñez, que casualmente la semana pasada, antes de entregarle la prueba positiva, le hicimos una entrevista vía telefónica, y lamentablemente su esposa, quien estaba, ¿verdad?, compadeciendo fuertemente el virus, murió de un paro respiratorio o de un infarto. La señora María Encarnación, esposa del gobernador Luis Núñez. Entonces, si esa estadística, que fue en el hospital Ramón de Lara, ¿se suma a las estadísticas de San Francisco de Macorís o a las estadísticas de Santo Domingo? Es una pregunta que ojalá el domingo, porque mañana el ministro acaba de mencionar que no va a dar rueda de prensa por un tema de que están haciendo un plan de higienización en todo el país, y también de operativo y reorganización. Es válido e entendible de que ellos cojan una pausa para reorganizar todas sus estrategias, porque yo sé que tanto el ministro como todo su equipo de salud pública está trabajando 24-7, pero el domingo, entonces, vamos a tener la rueda de prensa, ojalá la rueda de prensa virtual, y ustedes la van a ver a través de los canales nacionales, ojalá poder nosotros tener el turno para ver si podemos formular esa pregunta. Si las estadísticas, cuando una persona fallece fuera de San Francisco de Macorís, aunque la persona pertenezca y sea y viva aquí en San Francisco de Macorís, están las estadísticas. ¿Por qué? Porque las estadísticas que está presentando el ministro Marileiri y amigos televidentes solamente son números, números, pero cuando él dice fallecieron dos en la provincia de Duarte, no sabemos cuáles fueron esos dos que fallecieron. O sea, no sabemos si dentro de esos dos está lamentablemente la señora María de Canoación, esposa del gobernador de aquí, de la provincia de Duarte. Entonces, eso nos trae confusión también. Sí, mira, es difícil. Es una pregunta que realmente es bueno que la responda. Hay muchas, todavía hay personas que obviamente atacan al ministro en relación a las cifras que él da, pero es lo que dice. Él no acapara todo lo que pasa en la provincia, es imposible, es un ser humano. Es un equipo, él se lleva de lo que dice su equipo de trabajo, que me imagino yo debe confiar en él, y pues él simplemente sirve como portavoz para toda la población dominicana, no más. Es así, es así, lamentablemente. Pero vamos a ver, porque hay que reconocer que ahora mismo el ministro está bajo una presión 24-7 y tiene que darle respuesta al país entero, aunque sabemos que en San Francisco y por eso hacemos tanto hincapié, incluso se lo dije al ministro Roberto Marchena, de que aquí es el epicentro donde se han formulado más casos y donde la primera provincia que comenzó con casos ya locales, o sea, de transmisión local, fue aquí en San Francisco de Macorís, aunque hoy confirmó el ministro que se añaden cuatro provincias más, que es La Vega, Santiago, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, que ya tienen casos locales, de persona a persona, aquí en la República Dominicana Dominicana y en estas provincias, que son cinco en total, incluyendo la provincia de Duarte. Entonces, eso es transmisión local del virus y para en San Francisco fue donde nosotros somos el one de China, somos la Italia de Europa y somos el Nueva York de Estados Unidos, donde tenemos mayores casos y donde todavía no hemos visto, incluso por eso hoy vamos a hablar de que se extendió 15 días más, tanto el toque de queda como el proceso de cuarentena que estamos viviendo, porque todavía no hemos visto el famoso pico que es donde llega el tope de todos los contagiados para entonces comenzar el proceso de recuperación. Pero ese pico no lo vamos a ver mientras tengamos personas en la calle.